Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, después de la resaca de ese gran final que tuvimos ayer aquí en el canal de Dragon Quest XI, la verdad que el final era bastante chulo, y donde ya hemos recuperado de vuelta el árbol del mundo, Yggdrasil, y todos están felices y contentos y comieron perdices, pero al parecer creo que podemos seguir jugando gente, así que vamos a ver. Porque, quiero ver que sucede luego, vale, ahí ya hice una pequeña valoración del juego y todo, ahora cuando terminamos y todo, estoy sufriendo porque a lo mejor el vídeo me lo van a bloquear porque a Loco Gaming se lo bloquearon, y luego no sé cómo hizo para subirlo, tendré que preguntar, recuerdo pone aquí, vale, y bueno, Sí, vamos a comentar esto un poco porque a lo mejor, no sé qué va a pasar con el, tendré que editar a lo mejor las cinemáticas finales o algo, del final, porque no lo sé, dice, a mí Loco, estuvo oyéndolo ahí en el directo que hizo, Que en alguno, alguna gente no se lo ha bloqueado, pero a él sí que se lo bloquearon, o sea, ya no es que el tema de copia, es que te lo bloqueaban en el vídeo y no se podía reproducir, o sea, no te lo dejaban reproducir, Y como estaba ya subido porque hice un directo, yo lo tengo más fácil porque puedo quitar, volverlo a subir, o sea, lo edito yo y lo vuelvo a subir, quitando la parte por la que te bloqueé en el vídeo No sé, bueno, lo estoy subiendo ahora mismo que estoy grabando esto, ¿vale? Porque estoy haciendo esto el mismo día que me pasé el final, ¿vale? Así que luego lo veré, a ver, a ver si se sube bien, no hay problema, y si no, pues lo tendré que editar y a lo mejor, pues ya veré, lo digo por lo de las cinemáticas finales, si no las veis, si no las visteis ayer, será por este tema que estoy explicando Bueno, vamos a ver qué pasa aquí, nuestros héroes sobrevienen a una brutal pelea para destronar al fin al señor de las sombras, el árbol del mundo queda liberado de la maligna influencia de Mordegon y recupera la vida Sus poderes que orativos se extienden por toda Ordea y la paz y el amor vuelven a reñar una vez más Han cumplido su misión y los héroes ya solo tienen que regresar a casa Vale, y vimos en las cinemáticas como cada uno regresaba a casa Y las cinemáticas terminaban Esos son los créditos, estoy hablando de los créditos, que había como una especie de pantallita, ¿ok? Donde mientras que salían los créditos se veía ahí pues como cada uno de nuestros héroes iba a Zetacea, los iba llevando a sus casas y se reunían, salían a una cinemática y se reunían con su gente Y... Y eso Unos días después fue su compañero y se reunió en Arbolia para honrar a su amiga Verónica y aquí se terminaba el juego Vale Te saca el juego, ¿eh? A mí no me... ahora... O sea... Puso exactamente lo mismo y me sacó a la pantalla de título Y esto no lo vimos, ¿vale? Es como el postgame, por así decirlo Verónica, todos están aquí para verte Nos hemos llegado a celebrarlo con ti El mundo está en parado a la última hora Qué bonito Mordigan plunged Erdria into darkness, so many lost their lives But we survived, we have to make the most of that, we have to laugh and smile for those who can't We may feel like crying, goodness knows I do, but we mustn't I can only imagine what Veronica would say Pull yourselves together, you've saved the world you idiots, what are you blubbering for? Excuse my awful impression Ah, here you all are, goodness We were wondering where the guests of honor were The festivities have already begun It's party time, come on darling, let's go let our hair down I'm gonna get you It looks like peace has even loosened up the arboreans Then what are we waiting for? Let's make this a party to remember For Veronica Salvador de Erdria Vale Una carta de amor de la era de los Más que voz tan aguerrito, que alto y que fuerte y que guapo Me apuesto a lo que sea que tú solo fuiste bastante para derrotar al señor de la sonda Ahora que has salvado todo de rutería de la escuridad Tal vez puedas salvarme de mi desmayo Ay no, me desmayo Cielo santo, eres una alegría para los ojos caballeros Sabía que los compañeros del luminaria serían héroes de pieza cabeza Pero en verdad eres más heroico de lo que jamás pude imaginar Ay, quien tuviera 20 años menos, me agarraría a ti como una garrapata Ay, 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 me encantaría hablar con esos caballos tan atractivos Pero no puedo competir con los asertivos avances de estas damas Pobrecilla, esta es la más guapa que está aquí esperando la cola Oye, quería preguntarte algo Cuando acabamos con Mordegon Cambiaste su espada, ¿verdad? La espada de la sonda, ¿es verdad? No la dieron Puede que suene un poco tétrico, pero debajo de todos esos dientes afilados y ojos abultados Sigue siendo la espada de la luz ¿Has intentado usarla? Pues no Espada sideral Es mandoble tío, que guay Espada a las sombras Dios, pedazo de bicharraco Lo que no me gusta es muy fea tío Pero bueno Dios, que dicho, ¿no? Ahí con el ojo y todo, ¿no? Ahí en el... El mango, ¿no? Niño bicharraco de espada, tú Por favor, hijo mío Gracias a ti, el señor de las sombras Ha sido derratado y la paz vuelve a rellenar en Andrea Y nosotros los cuspedes nos hemos desembarazado De una gran responsabilidad Proteger a Luminaria y asegurarnos de que cumple con su destino En verdad es motivo de ganar celebración Ya no recuerdo cuando fue la última vez que vi a mi pueblo sonreír Pero ahora sonríen y todo, te lo debemos a ti, te lo ruego Únete a las celebraciones en este... El más auspicioso de los días Son los padres de... Serena Mi amada Serena siempre fue un poco tímida y retraída Pero ha cumplido con su divina misión Como antes se hiciera la Sagrada Sabia y Serenica Ay, qué orgulloso me siento Pero lo que en verdad me alegra es que nuestro angelito Haya regresado a nosotros sana y salvo Las lágrimas se acudirían a los ojos de Verónica Al ver... Cuánto ha crecido su hermanita Por fin nuestro angelito ha cumplido su deber De proteger a Luminaria y ha regresado al regazo de su amada familia El dolor que aflige mi alma por la pérdida Verónica nunca me abandonará Pero hoy es un día para celebrar Tres hurras por Serena ¡Hit, hit, hurra! Bueno, vamos ahora con todo el mundo Ya que estamos en motivo de celebración Enhorabuena a Luminaria, otra larga y ardua misión Por fin ha llegado a su fin De ahora en adelante podrás vivir como gustes Te aguarda una nueva aventura Pero en esta ocasión te la elegirás lo mismo Nuestro recién nacido murió poco después de la caída de Iktrasit Y mi esposa no deja llorar desde entonces Pero al fin veo que empieza a volver a sonreír Nuestra asistencia siempre estará manchada por la tristeza Pero ahora tenemos la esperanza del futuro mejor Debemos vivir felices para que el alma de nuestro hijo descanse en paz Pobrecillos Aunque la paz haya regresado, mi hijo no regresará Ay, la salvación del mundo no basta para apagar mi dolor Pero al ver el poderoso Iktrasit alzándose en el aire sobre nosotros de nuevo De algún modo me siento en paz Sé que el alma de mi hijo descanse en su sagrado corazón Aguardando su renacer Dentro de años siglos tal vez nos volveremos a reunir Así que mientras crea que eso es cierto podré seguir viviendo Luminario Mientras tú y tus amigos estabais abriendo paso a través de esa fortaleza volante Pasé cada momento de vigilia rezando al cielo por vuestra victoria Pero mirar al cielo durante horas hace que se te cargue un poco el cuello Todavía lo tengo un poco rígido y sobre todo si giro la cabeza hacia... ¡Hurra peluminario! ¡Dime! ¿Quieres hacer para volver tan fuerte como tú? Lo bastante fuerte como para derrotar al señor de las sombras He de seguir una dieta equilibrada, rico en nutrientes Creo que soy intolerante a la lactosa Pero si crees que la leche en verdad me ayudará a volver más grande y fuerte Haré cuanto esté en mi mano para soportar esa cruz ¡Qué crack! ¡El perrito! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonito, tío! Es que lo que he explicado de las animaciones están bien hechas, tío Me encantan, tío Vale, no sé si habrá alguien más por aquí Bueno, aquí están las tiendas, todo eso ¿Puedo entrar? Bueno, esto era una casa A ver... Aquí abajo no hay nadie más Vamos a ver a Servando que está por aquí liándola En verdad nunca antes había visto a nadie bailar de una forma tan peculiar ¡Qué divertido! Creo que me uniera al baile, me pregunto si la abuela querrá apuntarse también Que danza tan peculiar, pero parece que a mi pequeño le gusta, eso es lo importante Nunca antes había bailado, así que en verdad no sé muy bien cómo hacerlo ¿Se hace así tal vez? Toma, toma, qué ritmo Nunca antes había encontrado el valor para bailar en público Me preocupaba que la gente lo tomara por falta de modestia Pero ahora que el mundo reina la paz Me inunda una felicidad exuberante y mi cuerpo se mueve como si tuviese voluntad propia ¡Qué divertido es desvelenarse un poco! Es tremendo, ¿verdad, mi amor? Jamás pensé que vería el día en que los arbolianos se desvelenarían conmigo El señor de las sombras les robó la libertad a todos, pero ahora vuelven a ser libres Libres para bailar, soñar y sobre todo sonreír ¡Burra! Vale ¿No será cierto, luminario? En verdad nuestro invitado de honor quiere huir de la fiesta de la celebración de sus hazañas Regresa a la plaza, te lo suplico y narranos la historia de cómo hiciste caer al señor de las sombras Pareciera que la tierra quemada y cenicienta ha recuperado su fertilidad Las plantas y las flores vuelven a crecer, en verdad nos aguarda una gran cosecha Cuando al fin podamos volver a dormir con el estómago lleno, sabemos que de verdad ha pasado lo peor Y podremos enfrentar al hierro de futuro de nuevo ¿Has probado nuestro té de planta de fiera brass? Empezábamos a beberlo tras la caída, cuando empezábamos a quedarnos sin hojas de té Al principio a la gente le parecía amargo y insípido, pero con el tiempo le vas tomando un gustillo Ahora que la paz reina en Heredrea, tal vez decidimos exportar a este fantástico heroja al resto del mundo Para que todos los pueblos puedan disfrutar del sabor de Arbolia Desde que te perdí aquella noche hace tantos años solo tenía una obsesión, una solo, destruir la oscuridad que te apartó de mí Y por fin lo he logrado, ahora tendré que buscar otro motivo para despertarme por las mañanas En realidad querría ayudar a Leodor a recuperarse, ah, y también querría probar todos los pasteles de Gondolia Bueno, vale, otra vez hay un par de cosillas por las que merezca la pena vivir Cielos, ¿ves todos esos rostros felices? Es cierto, de verdad, eh Hemos salvado el mundo de veras No recuerdo la última vez que estuve tan animado Llevamos tanto tiempo huyendo del Señor de las Sombras Que se me había olvidado lo que era la paz y la tranquilidad Quedan algunos quehaceres pendientes antes de que las cosas vuelvan a ser como eran Más, eh, mi sueño de una vida de ocia, eh, y Asueto ya está cerca, jejeje Parece que la gente de todas las orderas está celebrando el regreso de la paz Nos llegan nuevas, eh, grandes celebraciones de todos los rincones del mundo Ha visitado muchos lugares durante tus viajes, ¿verdad? Sin duda las gentes de esas ciudades y por eso estarán tan encantadas de verte como nosotros Serena ya no es la niña que conocía Nunca la había visto con una expresión tan majestuosa Cada vez que se acerca se me acelera el corazón Esta, esta enamora ahí Uf, luminario, no deberías haber oído eso, te lo ruego No se lo cuentes a Serena, ahora mismo voy Vale, creo que solo me queda hablar con Serena Y con esta gente Bienvenida a nuestra pasada ¿Ahora me cobráis? ¿En serio? ¿Al luminario? Mira por ahí Un segundo Vale, sigue teniendo 47 misiones Es que ha visto que había más misiones, tío En la guía Cuando aparece una nueva hoja en las ramas del árbol del mundo, comienza una nueva vida Todos nosotros tenemos nuestra propia hoja en sus poderosas ramas Y todos nosotros regresamos ahí cuando morimos Puede que Verónica ya no esté entre nosotros Pero su espíritu sigue vivo Y un día volveremos a encontrarnos Un día regresaremos a nuestro hogar A nuestro lugar en esas ramas Pero todavía no, tengo una vida que vivir y debo vivir al máximo Por mí y por ella Vale Vale, no me doy cuenta nada más Pues ya está todo, gente No... Tendremos que salir y algo pasará Porque aquí no queda más gente He hablado con todo el mundo, eh O tengo que irme aquí al centro No... Yo creo que ya está No sé si me dejó alguien Creo que ha hablado con todos Hei Hey Where do you think you're going? Sneaking off without us, honey If you've got someplace to be We can all go together, no? Of course La luz que brillaba al sur de Octagonia Vale, tenemos una misión Da tu paseo por Erdrea Habla con todos tus amigos Y disfruta de la paz que reina en este mundo Bueno, pues vamos a Octagonia, ¿no? A ver, voy a probar la espada esta Hasta luego, Lucas Hasta luego Hasta luego, muchachos Mira, tenemos las misiones puestas Sí, 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 hay misiones por todos lados What the fuck, ¿esto qué es? Vale, pero la que está puesta La de abajo En el último bastión Ah, no, vale, que estaba puesto esto Bueno, pero me han recomendado que vaya A la parte de Octagonia, ¿no? Y la misión está abajo seguramente ¿Cuál es el puntito que hay al lado, tío? Espérate Ah, refugio celestial Ah, bueno, vale Voy a ir en el momento a Octagonia A ver qué pasa A lo mejor es que hay que ir con Cetace No sé No, claro, porque esto es el Octagonia normal y corriente Aquí no Nos queda una misión, tío La del casino Ah, mira, la misión sale ahí En ruinas misteriosas ¿Veis? A ver, quería... No, es que quería acercarme Al refugio celestial A hablar con el... Sí, bueno, luego... Vamos a hacerlo así A ver En el momento Sí A ver qué nos cuenta Los vigías Bueno, sólo había uno ¿Os acordáis? Qué bonito, ¿eh? Y tras ir regresa Señor de las sombras Ya no existe Retirar recuperar vida Nuevo amanecer Adiós a muerte Vida nueva Más hojas en árbol Gracias al luminario ¿Ya está? Ah, no dice nada más Pues no No, no dice nada más Pues nada Vámonos de aquí Sí, vámonos de aquí Es que no sé si coger a cetacea primero A ver si sale algo Desde el aire No sé Voy un poco perdido Ahora mismo, tío Voy un poco perdidito Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hostia Sí, tras ir ¿Puedo aparcar aquí? No Ah, eso es refugio celestial, ¿no? Sí Ah, pero desde aquí no se ve octagonia, tío Vale Pues vamos a De tal manera si desembarcamos en esas regiones a lo mejor podemos acceder a ciertos sitios Por cierto, no me han dado la llave esa, ¿eh? Supuestamente la llave esa de las puertas de hierro normales No la tengo, ¿eh? A lo mejor te la dan luego Coño, un poco me va a durar el caballo Pues lo tengo que quitar O nada Hola Gracias Joder Un poco me va a durar el caballo Arruinas estas Bueno, ahora Este lugar parece muy familiar Ay, es estos pequeños edificios We've seen them before Yes, there's no mistaking it It looks just like the floating island where we met the watcher, doesn't it? Let's go and take a closer look Who knows We might find something interesting Vamos a verlo todo más de cerca, tal vez encontremos algo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? He estado observando todo a mi alrededor y me topé con un libro antiguo y polvorito que captó mi atención ¿Recuerda lo que vimos en el templo del alba? Cuando usted canalizó el poder de los brotes y vimos todas aquellas escenas de la vida de Erwin A mi entender, este libro trata de esos mismos sucesos, pero no alcanza a comprender por qué lo he hallado entre estas ruinas Hay un libro titulado Historia de Rotaria, Historia del Tiempo Fue por los sacos del santo para verlo más de cerca Somos vigías Esta es leyenda de vigías Leyenda de ley de tiempo Ánimas tejen tiempo Ánimas nacidas de Rotaria Ánimas de tiempo perdido Luz gobierna tiempo Luz sagrada Ánimas de tiempo perdido Guardián, luz sagrada Luz brilla brillante Quema, explota Cuando explota, cosas perdidas vuelven Eternidad se deshace Interesco Se supone que es una obra de arte A mi me parece un viejo chungo con cara rara ¿No te parece increíble mi amor? Desafía las conversaciones artísticas con una apuesta o nada más otra vida Todo lo que hay aquí es súper original Su creador debe ser tremendo genio Menuda interpretación de las formas y volúmenes Su alteza tiene razón Parece el lugar en el que conocimos al vigía Pero no había oído que hubiera ruñas así en esta zona Ahí hay algo Hostia, ahí brilla más que el copi Esta pintura Es fascinante Es realmente Trae a ti, ¿no es? Y ahí está Cetacea Los orbes Ah, recordad que recuperamos todos los orbes también, claro Pero bueno, el árbol se hizo solo otra vez Me recuerda de algo Ah, por supuesto He estado leyendo un libro que dicen que fue escrito por los watchers de tarde Déjame ver si puedo encontrar la parte correcta Spirits of lost time Beings born from the land Beings who control time Spirits of lost time Could they be these figures in the painting? According to the book They guard the sacred light That controls the flow of time And when that light burns bright enough Even those who are lost to eternity Can be restored Esto es lo que yo os comenté ¿Y si se utiliza algo de esto del tiempo Para recuperar a Verónica? Restored... ¿Cómo? Exactamente You mean, like... Brought back to life? Wait, if that was true Then maybe... Or just maybe... Huh? Think about it We lost someone to eternity, didn't we? Someone we'd love to see again Hmm... Hmm... Veronica 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 Do you really think we could... Bring her back? Well... What else does it say about this light? Light lives in towers' heart Sacred tower Tower of lost time Corazón de torre, torre secreta, torre de tiempo perdida Watchers guard, wheel of time Ah, las ruedas que vimos en el final Llave de torre, llave de tiempo Claro, serán las llaves La llave que abren las puertas de hierro Key brings spirits Sets wheels in motion Hmm... So if we had the wheel of time We might... We might really be able to... Hmm... Hmm... To lose If there's even a chance We have to try, right? Eric's right No matter how unlikely it is If it might be our chance to see her again We simply have to try Hmm... Hmm... But the Watchers are all gone, right? So how do we find these wheels? Little thingy This was once one of their islands, wasn't it? And I'd say... That hole in the wall up there was pretty wheel like Now reckon we could do worse than start our search right here, you know? Yo creo que la ha visto ya Que brillaba como amos There's a way through up there Let's go poke around some more, shall we? There's a way through up there The Time Road The Time Road The Time Road You found the Wheel of Time! Honey... You are just too good at this So if I understood that book correctly The Wheel will bring the spirits of lost time to the tower they mentioned But where might this tower be found? No likely candidate spring to mind Huh? What's the matter darling? Vale, no crees que deberíamos echar un vistazo a la antigua torre de la que nos habló Eric y que está al norte de Iqdrasi. Podríamos utilizar el cálamo para invocar el CTC y volar hasta allí. Vamos a ver aquí más misiones. Ah, vale, pero no. Es que salió la misión en varios sitios, ¿no? Bueno, ahora solo no sale nada más. Antes cuando abrí el mapa salían misiones en varios sitios. No sé cómo va esto. Bueno, vamos para allá, a ver. Se pone interesante esto. Vale, al norte. Está ahí arriba ahora, vale. Esta es la isla, la otra. Hay que ir para allá. ¿Dónde? No lo sé. ¿Aquí? Ahí hay una torre. Tierra perdida. Invoca una fuerza oscura destructiva hasta ahora y golpea a un solo enemigo si se usa como objeto en combat. No sé por cambiarme esto, pero es que no sé, no me gusta el aspecto que tiene. Como todavía no voy a luchar contra nadie, no sé. ¿Era esta la que tenía, no? ¿Aristócrata o no? Era esta. En doble ali-metálico teníamos. Va, va, déjatela. Venga, da igual. Ahora somos el señor de las sombras. ¿Cómo es esto? También hay puntos brillantes y todo aquí, tío. Joder. Increíble. Eh, amigo. Claro, estos son los que se te aparecen por todos lados, tío. Cuando hay algo cerca, un tesorito o lo que sea. Uh, que hace torre. Están flotando. Están... Mira. Qué bueno. Hay uno aquí. Están en todos lados, tío. A ver. Voy a echar un vistazo a ver si hay un cofre o algo. Una movida, tío. Ño, qué grande es esto, tío. No hay nada, ¿no? Joder, espérate que esto no termina. Mira. Libro de recetas, reliquias para el día a día. Báculos sacrosantos, lágrimas de Venus. Y, epa, el ataque, hombre. Y en esta parte no había nada mal, ¿no? No se podía ir, ¿no? No. Vale. Aquí hay que poner la rueda. Está cerrada, pero parece que no tiene cerradura. Pero hay una hendidura con una forma muy curiosa en el centro. ¿Intentar reintroducer la rueda del tiempo a la hendidura? Of course. Of course. Of course. Mira, el oscuro. Ese es el que apareció con lo del lucero. Que lo quiso hacer caer, ¿os acordáis? Y luego vino el supuesto héroe de... De cómo se llamase el sitio ese. ¿Cómo se llamaba? A ver si lo digo. El del sultán, tío. ¿Cómo se llama la zona del sultán? Galópolis, coño. Vale. Torre del tiempo perdido. Qué guapo, tío. Qué guapo está este juego, tío. Qué chulo, tío. Nada, yo no estoy tocando nada. Cronocristal. Vale, va por colores esto. Este me lleva a otro lado. ¿Vamos a ir abajo o arriba? Bueno, vamos a ir explorando, ¿no? Vamos primero aquí a ver. Sí, vamos a pasar aquí. ¿Qué? Un cofre. Vale, eso es para un cofre. Una revolución. Si es que no uso nada de esto, ya, tío. Ya tenemos que volver. Pero qué bien hecho está el juego, eh. En cuestión de animaciones, tío. Es increíble, tío. Es muy detallista, tío. Vale. Por aquí vinimos, ¿no? Ahora seguimos por esta. Vale. No puedo girar la cámara, ¿vale? Mientras que está con esta animación. Tazo automático. Un cofre aquí. Recetas. Guía de armamento básico. Espadas nebulosa. Espadas nebulosa. Dagas veloces. Astroranes. Báculos relucientes. Lanzas fuego. Megaláticos de Grimham. Garras de Draconarius. Maxiachas. Eh, por cierto. Esto no tiene una experiencia, ¿no? Por derrotar a Mordegon, ¿no? Esperad, eh. ¿Por cuál ha aparecido? Por este, ¿no? Altar de las Heras. Altar de las Heras. Altar de las Heras. I am the Time Keeper. The flow of time. Of destiny. I watch over them. I guide them. But what are you? I am just what I say I am. And that is all I am. I, I hope you don't mind us intruding, but we heard there might be a rather special light here in the tower that can, well, that can bring people back. We have lost someone very special, you see, and, well, we were hoping you might be able to help us. You speak of time's fear. If you were to harness its power, that which you seek might be attained, but to lose time is to lose much. The path you propose to follow is not one to be trodden lightly. Time's fear is the crystallization of all that has taken place in Erdria since memory began. Each moment gathered by the spirits of lost time, savored, remembered. If you take a sword to the sphere would be to erase those moments. To return to the time of the last intact memory. If your companion is to be restored to you. Time itself must be destroyed. As I say, to lose time is to lose much. Yes, that is a decision difficult, eh? Yes, because if we do that, all the stories of the characters, that was in the act 2. So, in order to save Veronica, we would need to turn back time. I think I'm beginning to get the picture. We'd need to go back to... Aye. We'd need to go back to before Yggdrasil fell. That way, we could stop Mordogon before it was too late. That way, Veronica, it would save the whole of Erdria. Think of all the pain and suffering we could prevent. It is possible. All is possible. It may be that returning to that particular fork, the flow of time, brings all that you wish and more. But it must be done. I would gladly give up all that has happened since that day for the chance to change it. Aye. Alas, to lose time is to lose much. Only one of you may return to that place. The sphere can be broken but once, by a single hand. A hand possessed of a singular power. In this world, only one such power exists. That of the luminary. I see you. I know you. I knew you the moment you appeared. Only you can break the sphere, and only with the sword of light. When it is broken, when the memories are shattered, you will return to the past, and there you will stay. You mean he'll have to live it all again? He can't come back here, to us. To lose time is to lose much. This world, this reality. These will be lost to you. And that is not all. Well, he thinks that if we return to us, only we will lose all these memories. But all of them, if they stay here, they will not lose their memories until now. Or something like that. The outcome of the sphere's shattering is impossible to perceive. You may be lost forever, trapped in a corner of time, a half-faded memory. That's awful. Your present, your companions, your life, even. All these may be lost to you. Knowing this, are you willing to risk all for the sake of your departed friend? Only you can decide. I will await you before the sphere. What a move, right? Torre del Tiempo Perdido. And my friends. We have to do it, guys. There is a thing that we have seen. There are a lot of people who believe. And there is a piece of information. And I will see you if there are missions or not. Porque había visto antes un montón de misiones No sé si es porque De regresar a todos los sitios Para que No, vamos a hacerlo directamente Ya está, sí Vale, tenemos que hablar con ellos ¿No te parece que ya has hecho suficiente, mi amor? De verdad está el señor de las sombras, ¿no? No quiero perder a nadie más, no lo soportaría No puedo permitir que lo hagas Maldita sea, ¿por qué no puedo ir yo? ¿Por qué no puedo acabar con Mordegon? ¿Tengo que quedarme aquí de brazos cruzados Mientras tú lo arreglas todo por el pin de nuestra nativa compañera? Lo siento, Fuego, pero no puedes hacer esto No te lo permitiremos Cuando me corté el pelo y Verónica me dio sus poderes Prometí que los usaré para llevar a cabo nuestra sacrada misión y protegerse Si permitiese que te pasara algo Sé que no me lo perdonaría Así que tengo que impedírtelo El destino tiene la fe acostumbrada Arrebatarme lo que más aprecio Más esta vez no lo permitiré No le provoque a este viejo más dolor del que es capaz de soportarse los ruegos Si no usted, no sé qué sería de mí Ya dejé de... Ya dejé de que te fueras una vez Y prometí que no volvería a pasar Por favor, no lo hagas No quiero perderte ¿Has pensado bien, Fafo? Ya has oído el espíritu del tiempo Si te vas, adiós muy buenas No podrás regresar Y nadie te garantiza siquiera que llegues a tu destino ¿Seguro que quieres intentarlo? Sí Ok, ok You win We know you well enough by now Not to try and talk you out of this But you'd better not mess this up You go back there and you save her You hear? Save us all Do what you have to do We won't stand in your way Me da coschilla, tío The decision is made Then you must know all that I know To lose time will be to lose much But some semblance of your present self Claro, no tenemos que acordar de nuestra misión Si no nos acordamos de nuestra misión Claro, me voy atrás Y volvería a suceder todo igual Porque claro Si no sé cómo tengo que hacerlo Si no sé que hemos perdido a Verónica en el futuro ¿Entendéis lo que quiero decir? Y lo que pasó Your memories The record of your adventures thus far Your knowledge of battle And all that you have learned And last, the war The containers that surround the altar These are the time captions These sacred vessels are immune to the flow of time When you shatter the sphere All that you possess will be placed within them Ah, thus, may the item you require Journey with you to the past Ahora tendremos que recuperar de vuelta The sword of light But you should retain the possession of its twin The sword of shadows Vale Nos quedamos El mandoble Vale, es que ahora llevo la espada En la animación esta llevo la luz normal Bueno, nos quedaremos el de Mordegon Que hemos recuperado Que sí, que sí Que vámonos Aquí Ah, vale Si subes esta escalera No hay vuelta atrás Seguro que quieres volver a pasar Que sí Sí Pesado Que me voy para el pasado Que quiere irme Step forward Luminary And into the past Wait When you meet me in the past We will be enemies again But know this I stand ready to pledge myself to your cause once more To be your sword Your shield Your unswerving companion Yes, yes Very dramatic Hendrik, honey Now, if you've quite finished frowning And swearing oaths Farewell, darling I look forward to seeing you In the past I know you can do this I know you won't let anything stand in your way And the us's of the past Will be there for you whenever you need us Now, if I know your grandfather He'll have a few words to say before you go You've grown into a fine figure of a man, laddie Oh, don't look down now We'll only be a part a wee while We're back there waiting for you after all You'll do us proud I know you will How could you not do? You're my own flesh and blood after all Oh Oh Hmm 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 I I suppose I began this journey with you Feeling that I was simply doing my duty But it became So much more than that I'll never forget the time we've spent together So please If you don't mind I hope you'll take me along with you All over again Hmm Hmm The time of departure is upon us Luminary Take the sword of light in hand Lead, laddie Esto no es un saludo, no por un corto largo. Te veo en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avenger de Calamity! ¡Castá-lo en el barrio más grande de la dungeon! ¡Vamos a hacer esto! ¡Cierto en él! ¡Cierto en el Luminar! ¡Nos de Arborias esperamos protegerlo! ¡Aquí vivimos, nadie te va a derrotar! ¡Friends! ¡Shipmates! ¡Amigos! ¡Sparthrust y el rey awaitan! ¡Destinia beckons! ¡No sé cómo Moodlegan está planeando lograr una vida eternal, pero sé una cosa. ¡Vamos a detenerlo! ¡Tenemos que lo derrotemos! ¡El suerte de nuestro mundo depende de ello! ¡Buenos suerte! ¡Buenos suerte! ¡Buenos suerte! ¡Buenos suerte! vamos a la parte de arbol ya no sé guardar tus hazañas al registro aventuras y comprando las aventuras qué pasa claro con la estrellita es ya pues es como el post game esto es como si fuese un dlc tío pero ya incluido o sea qué guapo tío en busca del tiempo perdido qué chulo tío qué chulo vale viajero del tiempo ha tratado por embarcarte una misión entre las nilas del tiempo ha perdido para volver a salvar el mundo pero esta vez como es debido decisión importante he hecho un vistazo por el árbol para descubrir si ha regresado al pasado de verdad bueno pero esto lo veremos mañana gente llevamos una hora veis se han añadido misiones tío veis tenemos hasta la 47 madre mía tío pues nada tenemos dragón pues para rato porque si porque bueno porque esto tiene sus misiones sus cosas todo o sea que lo vamos a traer al canal evidentemente así que pues nada espero que hayáis pasado un buen ratillo y vaya nos vemos en el siguiente capítulo de esta especie de de post game de dlc dlc no es parte del juego no pero ya sabéis que ayer terminamos lo que es el final final y ahora pues es como buscar el final bueno del todo no que se haya recuperado a verónica y impedir que hidrasil caiga y salvar a todos los de rea porque murió mucha gente pues nada me despido ya gente el like favorito si os gustó pues suscribiros al canal compartir el vídeo lo que queréis pesado y hasta mañana saludos chao